¡We're back! ¡Ya han ido cantando esta canción! ¡Ya lo escuchamos antes! ¡Y estoy listo para más! ¡Si crees que me doblaré! ¡Necesitar más de lo que quiero! ¡Deja de estar fuera! ¡Yo tengo más! ¡Y ahora yo pego tu fuerza en mi cor! ¡Y este fuego sigue fuerte hoy! ¡Yo sigo cantando esta canción! ¡Santimismo sin música! ¡Santimismo sin piedras tan! ¡Yo sé que no canto sólo hoy!